Música Juan Azurudú, Flor del Ato Perú No hay otro capitán más valiente que tú Esta vez abrimos nuestra posta de la independencia no en San Miguel de Tucumán, sino en Jujuy en la Tacita de Plata y tampoco en la capital de Jujuy sino en Perico, donde se está desarrollando un acontecimiento muy importante que tiene que ver con la vida el intercambio de la información de esta historia que pretendemos conocer y que procuramos también darla a conocer a todos ustedes Atilio Mendía, Jorge Atilio Mendía el presidente de la fundación como siempre, una jornada hermosísima la que se ha vivido aquí en Jujuy, en Perico Y bueno, haber estado presente y ser testigo y parte de esta historia es tremendo, ¿no? Y bueno, acompañándolo acá con los amigos jujeños Así que, bueno, preguntas para hacerles en aquel éxodo y después de una batalla de Tucumán ¿Qué pasó con los jujeños? Una pregunta que hay que hacerle, ¿no? Bueno, por eso lo bueno es que vamos a poder hacerse las al presidente del Instituto Belgraniano de Jujuy a quien felicitamos por la organización de esta fiesta de intercambio de saberes, ¿no? Joaquín Carrillo, el ingeniero Joaquín Carrillo Joaquín, bueno, está planteado son muchísimas preguntas en una sola, ¿no? Claro Bueno, básicamente nosotros queremos contar nuestra historia y creo que cada provincia, cada región lo tiene que hacer y la importancia de acá es que Belgrano hizo muchas cosas en Jujuy y por ahí no se sabe porque se lo ve a Belgrano como el creador de la bandera en Rosario y después, ¿qué pasó? Pero por primera vez va a ser bendecir y jurar la bandera aquel 25 de mayo de 1812 en Jujuy y es un hecho muy importante porque eso va a venir aplacando todos los realistas, los focos revolucionarios y de hecho, uno de los focos que van a aplacar y que va a decidir a Belgrano, a este éxodo jujeño es justamente en Cochabamba donde los hombres se van a pelear a Pocona y Goyeneche entra a Cochabamba y las mujeres van a resistir la corrala en la colina de San Sebastián y las van a ahorcar y a desgollar a todas las mujeres eso es lo que le esperaba a Jujuy porque eso, ahora el 27 de mayo en Bolivia se celebra el Día de la Madre justamente de aquellas heroínas que se llamaron las heroínas de la coronilla Belgrano recibe esas noticias pero Belgrano solamente tenía orden de retroceder hasta Córdoba con las armas de la patria y salvar las armas de la patria ahora Belgrano dice si lo dejo al pueblo de Jujuy le va a tener la misma suerte que en Cochabamba y saca un bando aquel 29 de julio para empezar a organizar todo un bando y un retroceso de todo un pueblo con una estrategia de tierra arrasada esto es importante porque tenían que ir debilitando a medida que se alejaban de sus centros de operaciones y no encontrar nada para reabastecerse entonces esto le va a dar dos cosas importantes a Belgrano primero reclutar a los jóvenes a la dama Patricia que le pide su máximo esfuerzo ya no es dejar la tierra ya no es forzarse por todo es su bien más preciado sus hijos y va a formar el batallón de caballería a los decididos de la patria aquellos jóvenes tan jóvenes que han luchado en ese 3 de septiembre en el río Piedra que van a perseguir hasta cuatro leguas al enemigo y lo van a tomar prisioneros esto le da fuerza a Belgrano para decirnos son invencibles y ahí sale Bernabé Arao a pedirle en Burrullaco que no abandone al pueblo tucumano y Belgrano se da cuenta que le tienen que pedir mucho a los tucumanos y los tucumanos redoblan la apuesta le dicen que van a dar todo el doble de lo que le pida de municiones, armas, caballos y van a hacer de cada casa su trinchera nosotros el pueblo de Jujino aparte de establecernos ahí hay que hacer un reconocimiento porque casi duplicamos la población de Tucumán y después de la batalla de Tucumán estuvimos casi seis meses ahí nos acobijó el pueblo tucumano así que yo quiero hacer un reconocimiento público a Tucumán a ese pueblo heroico que nos acobijó más allá que fue la batalla más federal fue el sepulcro de la tiranía nos duplicaban con un regimiento reglado nosotros con milicias nos encomendamos a la Virgen de la Merced y fue todo esa gran batalla que incluso se la vio en el humo a la Virgen los relatos la manga de langosta que sale los tucumanos que se apoderan de todo el parque de Pío Tristán una batalla genial después viene ya subiendo Belgrano va a caer el primer triunvirato sube para Salta el 13 de febrero hay otro acto importante que debemos aclarar el 13 de febrero en el río Pasaje le llega un chasqui que se ha formado el primer congreso constituyente de la asamblea del año 13 y entonces hacen jurar fidelidad a la asamblea del año 13 que a partir de ahí se va a llamar río Juramento sí, sí, sí pero no es no es que se jura la bandera ya se había jurado en Jujuy se jura fidelidad a la asamblea del año 13 es algo importante que tienen que saber los salteños y reconocer porque juran por primera vez un gobierno constituyente se va a dar una semana después la batalla de Salta la gloriosa batalla de Salta donde por primera vez va a capitular el ejército realista eso era eso era en el digamos en el Salta del Tucumán todavía éramos el Salta del Tucumán hasta el 14 de Salta del Tucumán estábamos todos juntos estábamos todos juntos como región y actuábamos todos juntos es importante también porque los pueblos van a hacer esta lucha y Belgrano plantea esta lucha porque en realidad no teníamos forma de contraatacar a un ejército reglado que venía de totalmente armado y nosotros con milicias claro y si no entendemos la geografía era imposible que podamos defendernos acá van a actuar los gauchos van a actuar pero las mujeres los niños como recién te contaba entonces este pueblo en armas es importante porque en definitiva nosotros nunca hemos sido un ejército invasor siempre hemos sido un ejército que no hemos defendido y hemos defendido nuestra tierra y nuestra tierra éramos parte de la tierra de nuestra Pachamama nosotros teníamos otros valores hacia la tierra con lo cual un pueblo en armas va a salir a defender ahora voy a decir nos fuimos el 23 de agosto pero cuando volvimos a Jujuy una pregunta porque cuando se fueron dejaron Jujuy y entonces y cuando vuelve después de la batalla de Salta ya empiezan ciertas partidas a volver y a combatir pero efectivamente entra Belgrano el 21 de marzo y firma en el acta capitular aquí concluyó el cabildo de la tiranía que ha sido arrojado despojado desplazado y destruido por las heroicas armas de la patria el 20 de febrero de 1813 firma Manuel Belgrano primer soldado de la patria primer soldado después de dos pasallas les parece caballeros que dejemos aquí en este punto y ya seguimos dentro de un ratito nada más en la posta de la independencia ya volvemos en esta posta de la independencia extraordinaria que estamos compartiendo con ustedes desde Ciudad Perico en Jujuy seguimos compartiendo aquí en la posta de la independencia la pasión belgraniana que se ha vivido en jornadas estupendas aquí en Perico organizadas por ustedes Joaquín de verdad reitero lo hermoso que ha sido asistir al fervor de todos los exponentes y también de los que estaban tenían increíble ansiedad también de dar a conocer sus puntos de vista sobre el amor belgraniano que se ha expuesto aquí Sí, este es el segundo coloquio que se hace acá y estamos haciendo aparte otra itinerante porque hicimos también las primeras jornadas de historia en Tarija y la segunda en Jujuy las terceras vienen para Buenos Aires para el bicentenario de la muerte del general y hacemos otros tipos de actividades también dando a conocer toda esta gesta belgraniana que por ahí no se la conoce tanto ¿no? Claro habíamos dejado pasando en este resumen que seguramente puede ser tomado el primer blog como un resumen lerú que tiene un valor pedagógico tremendo de cómo has abreviado todo este lapso de la historia pero el hecho de por qué a Belgrano lo sigue el pueblo jujeño y por qué se confía el pueblo de Tucumán en la figura de Belgrano esa conectividad que existe con el pueblo con la decisión popular porque es una pueblada fundamentalmente más allá de la estrategia de tierra arrasada que se ha usado muy pocas veces en la historia militar ¿no? ¿cómo lo meditúas a eso? Bueno yo creo que en realidad los líderes lo eligen los pueblos y Belgrano supo conquistar a estos pueblos del norte argentino porque la verdad que cuando él llegó después de la primera expedición al Alto Perú con la derrota de Huaki una expedición que ha sido desastrosa en cuanto a lo religioso a la falta de respeto de la gente y qué sé yo y una pérdida militar tenía que reanimar tenía que levantar el espíritu de esos soldados y de esos pueblos que ya desconfiaban de Buenos Aires y era mejor estar con el rey o estar con esta revolución Belgrano tiene esa conectividad porque no sólo viene por el lado religioso que tiene una fe mariana impresionante que después de la batalla de Salta va a entregar el bastón de mando y nombrando la general a la Virgen de la Merced le va a poner escapulario a todos lo va a hacer rezar a todos los soldados pero Belgrano va más allá del bronce lo que nosotros tenemos que entender es que Belgrano es el gran educador educador en todos los sentidos porque una vez que vuelve a Jujuy qué hace Belgrano recibe 40 mil pesos fuertes del triunvirato perdón de la asamblea que dice acá hemos visto mucha pobreza y falta de educación y ahora vamos a entregar él entrega el 25 de mayo la bandera nacional de nuestra libertad civil acuérdese que un año antes habíamos hecho bendecir y jurar una bandera blanca y celeste bandera militar y de soberanía un año más tarde Belgrano va a entregar la bandera nacional de la libertad civil al Cabildo porque son los representantes del pueblo de los derechos civiles porque un pueblo no puede defender sus derechos si no es con educación un pueblo que no se educa que no sabe cuánto vale y cuánto tiene se verá mudar de tiranía toda su vida esta es la bandera la segunda bandera nacional que hace muy poco tiempo la tenemos en uso y que hay mucha gente que todavía no sabe que no la conocen y es una bandera importantísima porque primero que es otra bandera nacional y es el cuarto símbolo patrio declarada el 29 de abril del 2015 por el Congreso de la Nación y ahora también tiene otros protocolos otra importancia pero la importancia detrás de este panio es el escudo de la asamblea de suprimir los el derecho nobiliario de los castigos de las encomiendas a mí casi de toda la igualdad y libertad porque ¿qué pasó? el 20 de febrero terminamos y capituló el poder realista entonces nosotros hemos terminado con una tiranía absolutista y pasamos a un estado de derecho con esta bandera entonces ¿cuál es la importancia acá? dejamos de ser súbditos para ser ciudadanos y esa es la importancia porque ahora tenemos derecho derecho a educarnos a tener salud los chicos a tener casa a elegir a nuestro representante en definitiva el ideario de mayo entonces se está empezando a cumplir y Belgrano que ya salió en el año pasado el 25 de mayo con la bandera después de haberla hecho bendecir dice esta es la bandera nacional que ya os distingue de las demás naciones de globo con Gorriti ¿no? con el canónio Juan Ignacio Gorriti pero ahí hay pensadores por detrás como Teodoro Sánchez Gustavante Juan Ignacio Gorriti con el federalismo totalmente y entonces no tenemos que verlo a Belgrano solamente como el creador de la bandera Belgrano es el educador pero no es educador solamente el mismo día que estaba entregando la bandera había escrito de puño y letra los 22 artículos de la escuela de primeras letras que se le entregan al cabildo lo tenemos en el archivo acá y vos vieras lo que son esos artículos por concurso el maestro tiene que estar allá en el el más respetado tiene una importancia que ahora parece que lo han hecho así pero esto es lo importante de Belgrano pensemos que él era un estadista que pensaba esta nación se proyectaba mucho más allá incluso de de su vida de su propia vida y por eso es que es tan actual el Belgrano Belgrano pensaba ya en el comercio con el por el pacífico con el gran comerciante que era la China miren ustedes nosotros ahora estamos pidiendo paneles solares estamos tratando de vender el litio todo con China es lo que nos prestan plata digo y en definitiva él era el ecologista pensó en la escuela de primeras letras pensó en la marina mercantil pensó en los cultivos en las producciones era un ecologista que se había que cortar un árbol plantar tres era abogado era militar se tuvo que hacer por la patria y el mejor ejemplo de Belgrano es que él siempre antepuso los valores patrióticos ante los individuales pero no lo hizo con la palabra lo hizo con el ejemplo nació rico y murió pobre todos los cargos que muchos de los cargos que a él le dieron los donó a la patria y los premios que él donó los donó todo para la educación y todo para que tengamos una mejor patria vamos a hacer una pausita Jorge un Belgrano en Jujuy decía claro totalmente pero quedaron como muchas puntas para preguntar de esa personalidad de Belgrano que muy pocos conocen y que disfrutamos de poder compartirla aquí en Perico en Jujuy ya volvemos a nuestra posta de la independencia La posta de la independencia como hemos dicho desarrollándose aquí desde Jujuy en este territorio en que Joaquín Carrillo el presidente del Instituto Belgrano de Jujuy ha tenido un acontecimiento un festín del conocimiento compartido con todos los que han podido asistir aquí en Perico y quedaron como puntas de esa descripción de la personalidad por un lado vos decías si vamos a talar un árbol plantemos tres que más que un principio ecologista yo diría que es tomado de los pueblos originarios que tenían ese respeto por la naturaleza y creería que Belgrano también escuchó supo abrevar en ese conocimiento incorporó lo mejor de la creencia de la cultura de nuestros pueblos originarios ¿no? Bueno de hecho Belgrano va a ser el gran constructor de símbolos no solo de la bandera digo esta simbología cuando lo mandan a la campaña al Paraguay la primer campaña que siempre se lo quisieron sacar Belgrano de Buenos Aires pero él justamente cuando va a la campaña al Paraguay que era ese sí era el ejército del norte él va a hacer primero le va a devolver tierra a lo originario va a suprimir los castigos va a hacer el reglamento de los 30 pueblos aborígenes el 30 de diciembre en la Candelaria justamente vos fijate todo lo significativo que esto porque le empieza a dar derechos a los aborígenes le devuelve tierra va a plantear que se hagan las escuelas de primera letra le va a dar presupuesto digo ese era el Belgrano que nosotros queremos rescatar porque es el Belgrano que él se proyecta como país él ya cuando plantea a ser secretario perpetuo del consulado en 1894 hace un planteamiento estratégico económico mercantil y productivo para el adelantamiento de las industrias que lo había visto ya en Europa porque acuérdense que él viene ya de ver que se habían independizado las 13 colonias de los Estados Unidos él vivió la revolución de Francia y empieza con todo el iluminismo venido por todos los grandes pensadores del iluminismo de ese momento de Rousseau Kennedy y todo lo que él pudo leer en los libros prohibidos aprobados por el Papa que lo puedas leer él hizo un ecléstico de todo eso y vino a ponerlo de manifiesto acá entonces es un pragmático un estadista porque no se quedó él ahí y él va a romper con el con el Reino de España cuando le empiezan a prohibir que eduque a la gente de acá entonces él tiene otra visión esto no es lo que yo quiero para esta América y ahí empieza porque va a ser el que va a plantear todas las cosas diferentes va a plantear una monarquía atemperada en el 16 cuando se da en Tucumán justamente él va a plantear porque hay que reincorporar a los aborígenes y entonces eso va uniendo a todos los pueblos la nombra a Santa Rosa de Lima como Santa de América Santa Rosa de Lima de Lima del poder realista porque por lo religioso por lo aborígenes por todo va uniendo con símbolo a toda esta gran América tanto San Martín como Belgrano nuestros padres de la patria querían una América bioseánica inclusiva pluricultural plural y plurientica unida y eso es las provincias unidas de Sudamérica exactamente que no debemos dejar escapar porque muchos dicen bueno nuestra nación acá se declaró no eran las provincias unidas de Sudamérica la patria grande eso es el plan continental de estos grandes así es ahora ese blasón que dejó Belgrano en el legado belgraniano de las escuelas que unen los destinos como puntos estratégicos que bueno es la tarea por hacer que les dejó a todos los belganianos manténganse y a través de la educación esto va a ser posible y se trató acá en este coloquio el tema por qué se tardó tanto en cumplir con el mandato con la voluntad del general Manuel Belgrano que Tucumán fue una de las últimas después de una investigación exhaustiva donde participaron apasionados iguales que ustedes la última fue acá en Jujuy a donde las donó bueno precisamente porque toda esa burocracia en realidad a él no le dan la plata a él le dan tierras por el valor de esa plata que después el gobierno que si en realidad la familia Belgrano hacía juicio al gobierno por no haber hecho la escuela tenían que vender medio país para pagar todos los intereses que no cumplieron así que el gobierno finalmente en los últimos años decidió terminar las escuelas y nosotros tenemos el legado belgraniano que se terminó 194 años después de que él la donara claro ahora Joaquín estamos en la inminencia dentro de un año hay un gran acontecimiento que no va a poder ser ajeno a ninguna representación periodística de investigación educativa de toda la República Argentina no tan solo a los que añoran esa América esa construcción que es del norte se propone con los institutos belgranianos todo el mundo se va a tener que enterar de quien fue el general Manuel Belgrano bueno nosotros ya tenemos varios proyectos proyectos de leyes que por un lado viene toda la papeleta tanto nacional como provincial en conmemoración o paso a la inmortalidad del general Belgrano que va a ser justamente allá membretada todo con esto por otro lado tenemos muchos imposios por delante seguir capacitando todo el tema de la bandera de la libertad civil que a ser reconocida ahora por el Congreso de la Nación nosotros nos paramos sobre ese reconocimiento para explicar todo lo que pasó acá en el norte argentino que fueron 15 años de lucha y murió un tercio de la población y gran parte de esto tiene que ver con los belgranianos porque Belgrano empezó en el 12 pero estuvo hasta el 20 acá haciéndose cargo se fue a Inglaterra volvió pero él siempre estuvo presente y él siempre fue el pionero en muchos aspectos en el plan de la montaña en la guerra de un pueblo de esto de la guerra de un pueblo es importante porque él va a hacer otra estrategia que después la va a continuar Güemes que es el plan de la montaña y esta estrategia de empezar a atacar y salir como si hubieran desaparecido en el polvo decían y en realidad esto tiene que ver con la geografía porque no entendemos la historia si no entendemos la geografía pasando Tucumán en la llanura nos aplastaban como monstruos seguro bueno Joaquín de verdad ha sido un gusto Jorge Atilio Mendía la delegación que vino de Tucumán encantados de tu hospitalidad y de lo que hemos podido compartir y disfrutar de este coloquio aquí en Perico bueno yo le agradezco porque la verdad que es importante esto que vayan ustedes por los caminos estos de la independencia y vayan en cada pueblo que cada pueblo les cuente que no nos vengan a contar la historia de afuera sos parte me parece que tenemos que empezar a agarrar la rienda también es importante la tradición oral digo no la dejemos de lado estas son historias la historia es un esqueleto que le tenemos que poner los músculos los sentimientos el corazón porque si no es una historia vacía y eso es lo que tenemos que empezar a transmitirle a nuestros chicos en cada posta le vamos a poner algo bueno muchas gracias gracias a ustedes bueno y con ustedes volvemos en 7 días en nuestra posta de la independencia aquí por Telefe Tucumán muchísimas gracias no hay otro capitán más valiente que tú oigo tu voz más allá de Jujuy y tu jalope audaz Doña Juana Azul enamora la patria en la grasa desvelada recorre su paz el español no pasará